A mí no me pilla más, yo voy con el T20 No pienso coger otro coche Lo siento mucho T20 o Siri Bueno, últimamente estoy con el T20, así que me cago en el T20 Si te parece bien Me van a chocar en 3, 2, 1 Nunca has jugado a esta, tiene buena pinta Adiós Vale, ya se chocan todos y se fueron para Cuenca A todos No, no, en el de atrás, tío Vamos, vamos, venga, vamos Mi madre, está guapa, carrera, me gusta Por el momento tiene buena pinta Y por el momento me está gustando mucho Nada Ay, Dios mío Te vi, te vi, te vi Te vi, tranquila Increíble No, de quinto Esto no me digas que tiene Mi madre, le cogí el rebufo a Ángel Guau Vale, ese se cayó No, 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 tío Perdóname, porque me chocó el de adelante, el de verde Ya me caí Vale, adiós este, gracias Sí, me caí porque ¿Hola? ¿Qué coño hay que hacer aquí? Esquivar esto Hola, a tu casa Vamos No empujé, que conste Me empujaron ellos y lo intentaron Vamos Cuidado Un segundo, va bien Me voy a cagar Quema primero Me caí No, vale, me emocioné Yo también No sabía que había No sabía que había Había que ir flojo No, porque no lo hemos hecho nunca No, tío No llego Y no cojo el punto, tío ¿En serio? Vamos, venga ¿Qué hay que hacer? Pasar la rueda de fuego esta Eh, ¿qué me pasó? Mira que es difícil la carrera esta, ¿eh? Hasta luego Mira que es complicada, ¿eh? ¿Veo tan agua? Sí Vale, y no cogí Lo que tenía que coger Vale, sí, hombre Esto tiene truco Porque no conoces las cosas Sí No puedes acelerar Claro, es que no te conoces la carrera Ese es el problema Y yo, como nunca la he jugado Bueno, no importa Yo voy segunda Y voy bien, creo Eso creo Vale, tengo el primero ahí A la vista Bueno, a la vista, mentira Eh, hola Se quitaron un trozo de túnel Apuesto para que te caigas Claro, y no me lo digas Te caíste, ¿verdad? No Me pasé el punto Porque aceleré demasiado No, no, no me caí O sea, porque sabía Lo que estaba viviendo Pero no me pasó eso Sino que hay que frenar todo el rato Coge mucha velocidad Y te hacen frenar Porque el punto está justo Ahí Me suicido Pero, ¿no? Ángelo va primero ¿Dónde? ¿Perdón? No, por favor Te veinte Cae bien, te lo suplico O te amo No, voy primera Ah, vas primera Vale, vale Te amo, te veinte Yo y séptima Yo y yo y yo Es punto a punto Sí Sí, por favor Porque esto Como me lo tengo que pasar dos veces No voy a desquiciar No, tranquila No te lo tienes que pasar Este punto Me da un miedo Porque hay una carrera Donde hay un punto así Y es Y, ¿sabes? A chacho, ¿qué le pasa a esto? Que no gira Y cada vez que pasas por ahí Te engaño Porque parece como que coges el punto Pero al final no lo coges ¿Sabes? Es una especie de cosa rara No, 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 no Y me voy Es que lo sabía, tío Lo sabía Lo veía venir Digo, el coche no gira Y como vaya a mucha velocidad Me voy a ir Sale, tío Dime que Uy, por poco Mierda de carrera esta No me gusta Mierda no Lo siguiente, tío Estoy sufriendo Vamos Estoy viendo la meta Vamos Sí, señor La pelotita es mía Te lo juro Te lo juro que Digo, en la cosa esta En la plataforma amarilla El coche no gira Digo, seguro que Me voy a ir O sea, a mucha velocidad Y se me vaya el coche Si voy muy rápido Efectivamente Efectivamente Sí, se me fue Bueno, es que fue gracioso Y ese que hace No me gusta esta carrera Bajo última, Esther Me empujaron ahora Es que me empujan, tío Entre que me va mal Y me empujan También Vamos Que no sale una carrera de derecha ¿Sabes lo que te digo? Esa curva era muy chunga Ay, qué guapo el entorno Te lo cambiaste Tío, hace tiempo Pues no le estoy dando cuenta Que no era Para controlar el coche Sí, hace tiempo Lo que pasa es que Como no lo cojo Nada, voy a quedar en el ¿Y por qué coge ese entorno Y no coge el T20? Que es más rápido Porque me apetecía Coger ese entorno Pero no era por rapidez Porque entre que no Me conozco la carrera Y que la gente Es muy agradable Pero al centro Lo han hecho muy lento Ya, pero bueno Por cambiar No sé qué le han hecho La verdad Pero ahora El T20 y el Siris Pero no sé No sé qué pasaba No has llegado ahí, ¿verdad? No No has llegado de dónde Ah, y mira ¿Ves eso amarillo? Eh, no No lo vi La plataforma amarilla ¿No la viste? Pues en esa plataforma A mí No son los demás Pero a mí me costaba Girar el coche E iba bajando por la pendiente Y digo Como vaya muy rápido Me voy a ir Digo Pero no creo Que no creo No que va Pero ganaste Imagina Sí Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós